Las aventuras del profesor Gusto Hoy, el barco calisto del profesor Gusto llega hasta una de las más remotas islas del pacífico sur noroccidental es decir, el pacífico que está más abajo Es una isla donde las aborígenes, inmersas en una primitiva y difícil vida desconocen los principios de la vida cómoda y confortable de las ciudades La mayor parte de la población es de mujeres que siguen una vida alejada de la civilización Hasta ellas, ha llegado hoy el profesor Gusto Aquí vemos al profesor Gusto haciendo un análisis antropológico detallado y preciso de las estructuras óseas fundamentales de estas sufridas aborígenes Ahora, el profesor Gusto estudiará la alimentación de estas sufridas aborígenes Una alimentación que carece de las mínimas proteínas necesarias debido al desconocimiento de la vida moderna Gracias al profesor Gusto, hombre que arriesga su vida y lucha por la ciencia Estas aborígenes conocerán ahora una nueva y seductora forma de vida